Tengo talento, mucho talento Continuamos con el duelo de las mujeres con ritmo Que pasa el centro del escenario, la mujer cargada de sensualidad La bailarina y cantante, Esencia Y él se va a enfrentar ante una cubana con mucho ritmo, sabor y un pelazo suri Ok, les deseo muchísima suerte a las dos y comenzamos con el talento de Esencia Y Esencia no viene sola para afrontar este duelo 41-78, toma uno Toma dos Ay, qué rico Esos no nos van a dejar de decir un tebe Quiero comerte Compa, ¿qué le parece esa morra? Soy instructora de baile y doy clases de reggaetón y baila en tacones Mi proyecto, lo que yo presento y represento es mi esencia Cuando uno está moviéndose, pues puedes cantar más duro Está más difícil cantar despisito Controlar así la voz O sea, es un halago, es un complemento Sí Súper Súper Pero no fue con la intención de sacar las garras Es una propuesta interesante, está gringada obviamente la propuesta Es bilingüe Yo crecí en frontera Lo sé Pero otra vez No estás acostumbrada a que te digan ni madre de dar Soy de carácter fuerte y no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer Kieran Literal ¡Vamos! 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 ¡Aprevida! Esencia, lo dice su nombre. Me da gusto porque recuerdo que la vez pasada como que tuvieron a Dean Pleito y sí, ustedes dos. Ah, caray, no. No, bueno, no Pleito, pues, pero hay una diferencia. O sea, hay como intercambios de miradas raras. Y ahorita me dio gusto que como que hicieron las pases con una mirada, yo siento. De hecho, le quería dedicar el performance a Joss. Porque siento, porque siento que empezamos. Ey, 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 siento que empezamos la temporada con el pie izquierdo, entonces. ¿Puedes pie derecho? Dale un abracito para... Sí, sí. No, no, no. Yo que usted se lo diera, compajos. Se merece el abrazo. Sí, yo que usted se lo diera, compajos. No, no, es que luego se malinterpretan esas cosas, pero la verdad, encantado de tenerte aquí. Me gustó mucho lo que hicieron esta noche y te felicito. Gracias. Pues sí, Esencia, creo que justamente traes la esencia y sí, se les da la felicito a todas las muchachas. La verdad, hicieron un bonito performance ahí con sus bailes, sus movimientos, tus pasos bonitos, realmente la interpretación. Los pasos, pues los pasos estaban sensuales y luego unos movimientos cadereo y todo el rollo. No es cualquier cosa. Casi ni te gusta bailar así. Sí, sí, no, no. Yo me impacté en ese sentido. Me gustó mucho todo. En tu voz, pues... A ver, ya bailar. Yo no le... ¡Me va a bailar! A ver, muchachas, vamos a hacer una coreografía juntos. Vamos a empezar así. Ay, perdón, mi amor. Esencia tiene la esencia, tiene la esencia y tiene el flow. Aparte, la felicito porque no es fácil bailar y así con un calzón así bien retapejado. A ver, eso... ¿Te corta la respiración? Eso, a mí me cortaría a mí la respiración. Yo no me le haría... O sea, es que está canijo. Eso de usar la tanga de hilo dental, nada más uno sabe lo que le sufre. Definitivamente. Doble aplauso, doble aplauso. Esencia, me gusta mucho tu seguridad arriba del escenario. Ahora resulta que a todos les gusta. No, pero... Ay, ahora se va a poner celoso mi compa Jo, mira. Primero no le voy a dar un besito. Dale tú un abrazo. Tú sí dale el abrazo. Yo sí le doy el abrazo, con gusto. ¿Puedo te abrazar? ¿Está bien? ¿Puedo te dar un abrazo? Todos son largos aquí. Deja tú lo largo o lo que se estira. Cálmate, ahora resulta que es el hombre de goma. El hombre de goma. No, con muchísimo respeto, la verdad. Esencia, lo hiciste muy bien. Pasa con tus compañeros. Ahora vamos a ver a Suri. Y su nombre completo es Suri Zadai Espichicoque. Mi nombre es bíblico. Viene del hebreo y se traduce como Dios es todopoderoso y es mi roca. Por hondo, que sea el mar profundo. Tengo 32 años. Toda mi familia está en Cuba. Acá no tengo a nadie, ningún familiar. No habrá una barrera en el mundo. Al llegar aquí a Estados Unidos fue un cambio totalmente y actualmente me dedico a limpiar casas. Desde las 7 de la mañana, que bueno, tenemos hora de entrada pero no tenemos hora de salida. Pero bueno, por mi familia y por las cosas que quiero lograr acá, lo que sea. Es un trabajo digno, pero verdaderamente yo lo que quiero es cantar. Estando en mi país siempre veía todos estos certámenes de los concursos y yo siempre como que me veía. Y yo decía, no sé, el día de mañana, no sé si Dios me diera la oportunidad. Y nunca, de verdad, nunca pensé en mi vida llegar hasta aquí donde yo estoy. Eres de mis favoritas, de todos los que han pasado por este escenario. De verdad tienes, tienes de verdad muchísimo talento y yo quiero seguirte viendo. No me lo creía y aún no me lo creo todavía. Y ahora estoy aquí viviendo esta linda experiencia. Por eso me emociono. Mi voz puede volar, puede atravesar. Cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma mi forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará. Sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor de lo que mucho que sentí. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Y oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, aquí estaré, mientras pase una comparsa con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré, yo viviré. ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste así cuando terminaste de qué? ¿Cómo que en algo se inspiró, en algo, en alguien estuviste pensando mientras cantabas la canción o no? En mi abuela. ¿Le gustaba mucho esta rola? Sí, sí, le gustaba mucho, mucho, mucho cantar. Y siempre era de la que, Suri, tienes que mejorar en esto, Suri, tienes que, siempre, siempre, siempre. Y cada vez que me paro aquí, siempre pienso en ella. No sé por qué decir, por eso es que se me aguan los ojos de esa manera, porque me acuerdo de todos los consejos que me decía. Pues déjeme decirle que su abuela la aconsejó muy bien y la felicito. Gracias. Gracias, que Dios la tenga en la gloria. Amén. Gracias. Oiga, señorita, a ver, una persona que canta bien, es una pregunta, ¿no? Porque luego hay bonitas que se sienten feas y feas que se sienten bonitas. ¿Una persona que canta así de bien sabe que canta así de bien? ¿Tú sabes que canta así de bien o qué onda? A ver, cuéntame. Pero dime la verdad, porque yo te voy a descubrir la verdad como quiera. A ver, de verdad, de verdad, todo el mundo cuando me escucha cantar dice, qué bien cantas, qué bien cantas. Y hay veces que me falta muchas veces seguridad, que a veces lo siento, a lo mejor para las personas, para los que me están viendo, no. Pero es decir, cuando me toca cantar, combato mucho con mis nervios y no sé de qué manera lo logro, de verdad que no sé. Suri, eres impecable. Créetela. De verdad, créetela. Gracias, gracias. Estás, eres de que el paquete completo, tu cabello, o sea, yo te veo diez de diez, mil de diez. Gracias, gracias. A lo mejor ahí estaba el tema, justamente lo que decía acá, que empieza por, haz de cuenta que yo te veo como si estuvieras lista, ¿verdad? Y Caro también y todos estamos aquí, entonces pensamos, ¿qué hace falta? A lo mejor ese es el ingrediente, creértela porque ya eres. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Muy bien. Gracias. Suri, muchas felicidades. Gracias, gracias. Llegó el momento de decidir quién avanza a la semifinal. Que pase por favor, Esencia. Continuamos con la definición del duelo entre Esencia y Suri Sadai. Compañeros, ¿ya saben por quién van a votar? Yo ya. Yuridia, ¿con quién comienzo? Ah, pues, si quieres conmigo. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Con usted vamos. Ahora sí, deshinchó el ombligo. Ahora sí, ya. Ay, qué bueno. Pues es que se me hinchó hace rato y me lo deshincharon, ya no me dejaron ni opinar. Por eso dije, ahora no pierdo la oportunidad. Sueltas el micrófono y ya no regresa, güey, con el cariño. Es que lo agarran y ya no lo sueltan. Por esta ocasión las dos lo hacen perfectamente, pero para mí ahorita la que estaba más preparada para ir a semifinal es Suri Sadai. El primer voto para Suri. Gracias. Wow. Continuamos con Carolina Ross. Mírales. Chicas, las dos son muy buenas. Las dos creo que saben para dónde van, pero el día de hoy yo creo que la que lo hizo mejor, sin lugar a dudas, es Suri Sadai. Segundo voto para usted. Gracias. Continuamos con el Yaki. ¿Qué le digo? Es difícil decidir entre dos mujeres tan talentosas. Mi decisión también es con Suri. Wow. Gracias. Gracias. ¡Felicidades! Gracias. Suri, avanzaste a la semifinal. Esencia, te deseamos mucha suerte y felicidades. Puedes regresar cuando quieras, Esencia. Míralo, míralo. Este vato. Suri, te quiero felicitar porque yo sé lo que te has sacrificado para poder estar aquí en estos momentos. ¿Cómo se siente? Ay, pecho, hombre. Bueno, disculpen ante todo. Yo imagino que me dirán la llorona de esta edición. Es que, vaya, es un cúmulo de sensaciones, pero muy lindas, de verdad, estar pisando este escenario y estar cantando al frente de ustedes. Ves que en algún momento, uno, es decir, lo vio por el televisor, ves, y nunca pensé de tener esta oportunidad de cantar para ustedes y para este público tan lindo. Te lo ornaste, Suri, estás en semifinal. Gracias. Felicidades. Pasa con tus compañeros, por favor. Gracias. Seguimos con el duelo entre hermanos. Que pasen primero los hermanos Nevares de Fontana, California, estilo NG. Buenas noches, buena noche. Que se van a enfrentar ante los hermanos de Dallas, Texas, los hermanos Álvarez. Les deseamos mucha suerte, muchachos, y arrancamos con Estilo NG. 48, 13, toma uno. No, güey, así no es. 48, 13, toma uno. Acción. Nosotros somos el Estilo NG. Yo soy César Nevares y tengo 30 años. Soy Pablo Nevares, tengo 24 años. Nosotros somos hermanos y yo, desde que tengo 15 años, me dedico a la música. En el año 2019, tuve problemas con la ley por andar traficando droga. Me sentenciaron a 10 años de prisión, pero para poder acortar mi sentencia, fui a un programa de bomberos. En donde estuve en los fuegos más grandes que ha habido en California. Lake Fire y Vodka Fire. Venimos llegando a los cortos de finanzas, amigos del Estilo NG. Después de pasar dos años separados, la vida nos vuelve a juntar a hacer el proyecto de Estilo NG. Estoy arrepentido. La primera vez, yo estaba nerviosísimo. Y yo me hacía como que no tenía miedo, pero la verdad, estaba muerto los nerviosos. Yo creo que para un reconocimiento ya más de que tu voz siempre sea la que se escucha y sea como un sello, debiera ser que alguien siempre agarre la primera. Más difícil así porque de repente, ¿quién va a ser la primera y quién va a ser la segunda? Decidimos seguir la fórmula de nosotros y vamos a volver a intercalar las voces. No lo queremos cambiar porque es nuestro estilo. Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si la recibes, por favor sonríe, no llores. No te pongas celoso con mis flores. Y qué onda perdida, ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber y de mí te digo, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. Que onda perdida, te me alistas porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salga. Hoy te quiero mirar, a que me digas en mi cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas y que alguien mejor está ocupando tu cama. Ahí le va, ahí le va, par de perdidas. Yo no sé, yo no sé en la cama de Caro, pero en la mía Rigoberto y ya por poquito y no quepo. Ahí si no pones celoso Rigoberto por las flores, ¿eh? No, pues que aprenda más bien, porque cuando yo le pido flores. Ah, pero uno sí, no puede ser machista, pues usted sí puede ser feminista. Que aprenda Rigoberto. Pues que aprenda, aprenda, me compra. Cuando le ofrecen en el crucero, le dicen ahorita, no, no le gustan. Que él le dijo al vato que no me gustan. No me compra Rigoberto. No, es que yo pienso que el problema es que no le compre. Hasta sudo del coraje. Pero no le compra a Rigoberto porque seguramente, como decía en la canción, en la cama, no, como que no le cumple. Mire, yo no me esté albureando porque yo no le puedo decir cálice, o sea, porque ante todo son nada. No, mi respeto, mi respeto para mi compa Rigoberto, la verdad. Ante todo, ¿eh? No creo que aguante la batidora. Compa Yachi, yo pienso que en estos tiempos ya se pueden dormir dos o tres o cuatro, ya ve que hay de todo. Así que yo creo que no hay problema por eso, ¿eh, Rigoberto? Ay, no, que cuchillada. No, no, que no quiero tus flores. No, 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 espérate, lo que pasa es que en este tiempo se puede. No dije que yo, pero en este tiempo se puede. Es más, él se las entregó, yo no. Ah, pues sí, pero mira, imagínate, Rigoberto y ustedes, no, no, pues yo mejor me duermo ya en la litera de abajo, mejor, oiga. Eh, imagínense nomás. No, pues chavalos, ya se ve ahí un proyecto. La vez pasada era como una especie de audición de que cantan bien y que hacen buenas armonías. Te escuchan a toda madre. A mí me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se sienten ustedes, muchachos? ¿Qué les dijo su mamá, su familia cuando nos vieron en la tele? Pues mi mamá y mi papá están bien emocionados, no, bien emocionados porque pues es un sueño para mí estar aquí enfrente de todos ustedes, de grandes personas y pues que me mire más gente. Muy bien, muchachos, les deseo muchísima suerte. Ahora vamos a ver a sus contrincantes, los hermanos Álvarez. Y esto va a ser en unos minutos. ¿Qué tal viene el tiro? ¿Está difícil o qué tranza? Pues ya nos cantaron un tiro, hay que, estilo NG, no good. ¡Ah, su caja, qué hijuela! ¡Hombre, muchachos, pues vayan a darse el tiro, pero en el escenario, compadito! Así que vamos a ver cómo se rifan aquí los hermanos Álvarez. Cerramos este duelo con la historia de los hermanos Álvarez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Felipe y tengo 18 años. Y yo soy Edwin y tengo 17 años. Nosotros somos hermanos, somos originarios de Linares, Nuevo León, México, y pues tenemos dos años viviendo en Dallas, Texas. Trabajamos todos en familia en un parque botánico. Mi mamá es ayudante de chef y mi papá también. Yo trabajo haciendo las bebidas. Y yo trabajo de runner. Nuestro papá nos empezó a inculcar toda esa onda de la música, nos empezó a enseñar los instrumentos, porque él tenía un grupo en México. La primera vez nos sentimos muy nerviosos. Y pues estamos muy contentos, porque pudimos cantar una canción con Edwin Cass, y eso para mí, pues ya es mucho. Pero nuestro paseo semifinal, nos lo tenemos que ganar. Y pues esto es lo que nosotros queremos y lo que queremos vivir. Por eso tenemos que seguir adelante. Los hermanos Álvarez. Qué bien, se ven guapos, presentables, perrones, con esa tejanona. No son nada de mi compa Julián Álvarez de casualidad. Pues nada, pero traemos el apellido. Ah, no, pues está bien, está bien. Oye, ¿y cómo que ando viendo yo ahí algo? A mí yo también, como que quiero creer que... ¿Cómo que...? Trajeron un regalito de casa. ¿Cómo que yo dije, hay algo ahí que está sonando como plástico? Eso, pero eso... Uy, viejón. Ay, qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a traer del inicio. No, hombre, compa, gracias, viejo. Íale. Con lo que me gusta. Gracias. Maestro. Este camoncillito, así, la que me gusta. La guadalupana. Chiclogloria. Un país de gloria de linares. Chiclogloria. ¿Y es como chicle o es gloria, gloria? Es como leche quemada. Chicloso. Sí, es como jaboncillo, pues, como, ¿no? No, eso es también... También perro, ¿eh? Ya la bruce. Ay, caramba. Oye, te va a dar diabetes. Se me hace que esta participación va a estar interesante, muchachos, la verdad. ¿Cuál van a echarse esta noche, muchachos? Vamos a cantar la canción que se llama... ¿Quién es usted? Ahí, si llaman un poco los consejos que nos dio compayos. ¿Tienen talento? Mucho talento. Vamos a cantar la canción. ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! ¡Venga, Che! Y dicen que yo fui su amante y que la adoré Que le supliqué que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosa de mesenme Que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar, señora, pero no recuerdo Discúlpeme el atrevimiento Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Le clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? Y arriba el Norte Felicidades, muchachos Me gusta cómo ejecutan sus instrumentos Aparte, defendiendo la tierra norteña con orgullo Muy bien hecho, la verdad Los felicito y les auguro mucho éxito Así que con todo, ánimo Muy bien, hermanos Llegó la hora de votar y decidir Quién avanza a la semifinal Que pasen, por favor, los hermanos Nevares Felicidades a los cuatro, muchachos Han hecho un gran trabajo Vamos a comenzar con el voto de Joss Favela Voy a ser muy honesto Grupo estilo NG A mí me pareció que la vez pasada Fueron más certeros en la afinación Y más certeros en el rollo Y ahora los muchachos Álvarez Los hermanos Álvarez Para mí mostraron un crecimiento La vez pasada Claro que hay cosas que seguir afinando Pero sentí que avanzaron más Y por esa razón así justamente Y muy preciso La respuesta es que tengo que irme Con los hermanos Álvarez Primer punto Muchas gracias Para los hermanos Álvarez Muy bien Vamos con Carolina Ross Híjole Yo en esta ocasión Tengo una debilidad Por quienes tocan un instrumento Eso requiere doble reto Y el día de hoy Yo sí siento que se rifaron Mucho más ustedes con su rola Hicieron una muy linda transformación Y por otro lado Siento que a ustedes Les va a ir muy bien O sea Pero veo su proyecto Todavía más concreto Entonces Lo voy por los hermanos Álvarez Muchas gracias Segundo punto Para los hermanos Álvarez Muy bien Y pues de volar O sea Es una onda muy digerible Mis compas acá Si llegan a colar Una rola Se van mucho más alto Porque hay muy pocas cosas Muy pocos proyectos Similares Yo hablo desde el punto de vista Comercial Específicamente Que está bien perro Ajá Entonces creo que Te faltan varios más De votar Y para equilibrar la cosa Nada más por eso Huevos Uno para estilo NG Dos para los hermanos Álvarez Oh my God Qué interesante se pone esto Yuridia ¿Quién iba a pensar Que el Jackie iba a definir esto? ¿Eh? ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? Porque yo no me considero En estos momentos Acta ¿Verdad? Para yo decidir eso Precisamente Por eso mi voto es Para los hermanos ¡Noraguay! ¡Noraguay! Empate abrumador Así es Lo define el Jackie Bueno yo no toco ningún instrumento Y obviamente Admiro muchísimo A los que ejecutan un instrumento Así como también Admiro mucho Quienes manejan las voces Como lo hacen ustedes De la misma forma Los muchachos de estilo NG Realmente hay mucho talento Como lo comentaron Todos mis compañeros Pero también En esta ocasión Mi voto sin duda Es para los hermanos Álvarez Muchas gracias Los hermanos Álvarez Están en la semifinal Felicidades estilo NG Muchas gracias Nos despedimos Con un fuerte aplauso Y gracias por haber participado Muchachos ¿Cómo se sienten muchachos? Muy nerviosos La neta Ya se me va a quedar el pelo ahorita ¿Qué se siente Pasar a semifinal? Pues una alegría muy grande Es algo que Es lo que vinimos a hacer Vinimos a la final Y esperamos seguir adelante Muy bien Pasen con sus compañeros Muchachos Están en semifinal Felicidades Se hicieron bien Trayendo gloria Bien Pues mira El plus pues No digan eso Porque luego la raza Va a pensar que de verdad Se influye No, no Lo hicieron muy bien Continuamos con un duelo fuerte Continuamos Con el duelo De los grupos tumbados De la medicina 420 Que pase primero La medicina El grupo de la frontera norte De este país Desde ya aquí A Washington Grupo Niña Que se van a enfrentar A sus oponentes Los amigos de Atlanta RYI O sea R-I en España Buenas noches Muy bien Dos grupos muy parejos Muy buenos Pero debo decirles Que uno de ustedes Avanza a semifinal ¿Cómo se sienten? No, pues chingosísimo Que estamos aquí compitiendo Pues con los compas De la línea Y pues A darlo todo En el escenario Compare La verdad Nosotros nos sentimos Muy contentos Y nos sentimos mal Sacar otro grupo Pero pues de lo se trata La pregunta buena es ¿Ya fumaron juntos Afuera la pipa de la paz? Sí Primero que nada No te lo fumamos Sean honestos Sean honestos Si se hicieron amigos ¿O no? No, no Más o menos Estuvimos tocando Allá afuera y todo Ah, muy bien Si hubo una amistad Ya nos vamos a ir Para allá Ellos se van a ir Con nosotros también Está como complicado La cosa Como que apenas Estás conociendo La primera cita ¿Qué les parece Si comenzamos Con el grupo Línea? Arrancamos Con los de Yakima Washington Hola, ¿qué tal? Todos somos amigos Y todos tan solteros Exacto yo Yo sí tengo quien Me ch*** Yo trabajo Como inspector De manzanas Y pues ellos Se dedican Literalmente Nada más A la música Y nosotros Tenemos apenas Un año Como grupo Allá en Yakima Washington La gente Sí nos conoce Pero pues nosotros Queríamos salir Del estado de Washington Para poder por fin Ser escuchados Sé que hay peligro Muchos contra sí El gobierno Y según nosotros Síamos bien presentables Pero pues Pues a mí me gustaría Mirarlos Pero vestidos De otra manera Oiga Porque así hasta Me dan ganas De irme a dormir Me gustó mucho El trabajo Y les auguro Que le van a pegar Más chingos No, gracias Tienen cuatro pasos En cuatro cocinar Let's go Y pues ahora Nos toca competir Contra un grupo Que es muy bueno Pero nosotros Nos sentimos bien confiados De que pues Nadie toque mejor Que nosotros Esto es Un decreto Y como la ven Lo que dicen de mí Que me he visto mejor Y antes yo no era así Que rojo al pizar Camisita leve De Gucci o Versace Y en las vegas Me ven Que ando generando Y este ganando Que camino Checo No lo estén pensando Pues de mi negocio Que ando jalando Y los envidiosos Me la están pelando Y los que me apoyaron Con los dedos De la mano Los tengo contados Que ahora manejo Mis propós negocios Junto a un deportivo Voy tirando rostro Y aunque hay enemigos Tengo buenos socios Muy buen amigo No le juego loco Y ando generando Y este ganando Que camino Checo Ni le estén pensando Pues de mi negocio Es que estoy ganando Los envidiosos Me la están pelando Y los que me apoyaron Con los dedos De la mano Los tengo contados ¡Déjale! ¡Sáquenle cluna! ¡Sáquenle cluna! Yo estoy contenta Porque yo les critiqué Que la vez pasada Venían parecían barberos Así traían así La batita Creo que hasta pelos Todavía traían aquí De una barba Que cortaron Entonces como que Se inspiraron en eso ¿Verdad? Lo que no saben Es que nosotros Le mandamos ahí Un DM a la India Y la India nos dijo ¿Cómo poner esto? Y le hicimos caso Le presté las cadenas Y todo Dije Así tiene que ser muchachos La verdad Muy padre Me gustó mucho Su participación Y tiene un estilo Que puede crecer muchísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Leves Bueno Este La neta La vez pasada Me gustó más No tocan Este Obviamente tocan bien perro O sea Hay unas disonancias Bien feas Pues pásala solo Pásala fa ¿No? Hay veces hay que sacrificar Un poquito la voz Por los otros tres instrumentos Con cariño se los digo Porque ahorita Se escapa un sí Se escapan notas Que gato Man Hombre Sí, sí, sí Un consejo Con mucho cariño O sea Se les escapó uno ¿De qué están hablando? O sea ¿Ya no retienen esto? ¿O cómo? No, de los tonos pues O sea De las notas Ah Pues es que están haciendo mucho pedo Dije Salí Haber salido uno A mí me gustó mucho Me encantó La rola Me parece Está chingosísimo Gracias Gracias Muchas gracias Una rima muy perras Y Bien, bien Y todos Cada quien su instrumento bien Compa chalequeando La machine ahí Burger Boy Aquí también En el de este Bien, güey Gracias ¿Quién escribió la rola, carnal? ¿Quién escribió la rola? Yo la escribí Órale Yo la escribí hace Cuatro días Guau No, pues doble en érito Qué rápido Recién salía del horno Hace cuatro días Escribe todas las que puedas Porque si pegas al rato No va a tener tiempo de escribir Felicidades Grupo Línea Les deseamos muchísima suerte Ahora le toca el turno A tus contrincantes Grupo RYE Bueno, bueno, Polínea RYE en la casa, baby Let's go Yo soy Ricardo Y yo soy Emanuel Y por eso nos llamamos así Ricardo Emanuel Desde Atlanta, Georgia A-Town, baby Aquí todos somos amigos Y entre Manuel y yo Bueno, hay más que eso Hey Somos romis Somos romis No te creas, güey El grupo lo armamos En el 2020 Nomás nosotros dos Y de ahí Se juntaron Nuestros compas Pa' todos lados Siempre andamos juntos Y la neta Nos llevamos a toda madre Se cansó de llorar Se quiere divertir Con amigas tomar No le importa Y así Esta primera vez Presentamos Un tema original De nosotros Llamado Contigo y sin ti Tienes un tic Aparte de la nariz así ¿Verdad? Sí, siempre, siempre Hasta cuando canto Le hago ¿Y por qué? ¿Qué mañas tiene? ¿Tiene mañas o qué? Claro Porque se le ve ¿Qué pasó? Ese tic está muy raro Eso vale por dos Oiga Ahora para esta etapa Traemos otro tema original La cosa está rejera ¿Verdad? Pero mira Vamos a echarle ganas Muchachos Y vamos por el oro No te vayas a enamorar De mí Porque solo te voy a hacer llorar Aléjate Yo no soy nada De lo que son los demás No soy de rosas No me vuelvo a espinar Mereces más Que te den todo lo que yo no puedo dar Tengo miedo de amar Y la verdad Mereces todo lo que yo no puedo dar No quiero verte llorar No quiero verte llorar Llorar Oye carnal Esa canción Es composición de ustedes Sí Es de nosotros Híjole Pues a mí me gustó Machín Me parece Chida Y me gusta a mí A mí francamente Me gusta Muchas gracias Compa El rollo de Estábamos viendo Su actuación pasada Y la neta Es más Yo les puse que no La vez pasada No y se entiende Gracias Qué chido Porque esta vez Vinieron a demostrar Todo lo contrario Y crecieron Muchas gracias Muchas gracias A mí me gustó Tu estilo de voz carnal Me gustó Tu estilo de voz Y también El estilo de ustedes En este tipo de canción Sonó muy diferente A los contrincantes El tipo de tema Obviamente Y más también Que es una composición propia Tiene su esencia Entonces está muy padre Me gustó también Muchas gracias Muchas gracias No me gustan las rosas Ya no me vuelvo a espinar Es que como artistas Tenemos ese problema Viejo Buena esa frase Yo lo único que sugeriría Y la neta Pues no te pongas Cachucha y lentes Hace cuenta Yo lo que pensé Es que este vato Debe echar el sopor Y no quiere que lo ven En la tele Es que es para que no me cachen Puede ser Está re caro Pepe Porque así Nadie te conoce Hijo Siento que Que te pones edad Y no estás grande Eso es todo La neta Vamos a musicar Todo está bien Mucha cara de trajeto Pero no puedes con él Felicidades muchachos Va a ser una decisión Difícil Porque llegó la hora De votar Que pase Grupo línea Por favor Pues yo Está bien difícil Está bien difícil Sí machín Compañeros Levanten la mano Quien quiera Votar primero Joss Fabella No se hizo enredar De volar No Le voy a decir Porque yo siempre Soy bien collón Y nunca quiero empezar Pero la neta Está bien difícil En esta ocasión Ustedes Moros Neta Tocan de una forma Que mi respeto Las rolas También Hoy para mí No fue su mejor noche Y se los dije hace rato Sin embargo Acá La vez pasada No les di el pase Pero la neta Esta noche Sin duda alguna Lo hicieron bien Y lo hicieron no tan bien Pero digo Ni Messi mete goles Todos los días No me hago decir que Viejones Ustedes Hoy ganaron mi voto RYE Se lleva el primer voto De Joss Fabella Muy bien Quiero seguir yo Levanten la mano Porque no me quiero enredar Quiero seguir yo El Chacky Sí, sí, sí Por favor Quiero seguir yo Voy a parejar las cosas Está muy difícil Antes de que se enrede La nueva chita Es que sí Es bien difícil La verdad Son dos chitas Son dos chavos Que tienen muchísimo talento Energía Tienen su propio estilo También Mucho que aportar Y pues bueno Va por ustedes muchachos Mis queridos Grupo Línea Grupo Línea Se lleva ahora sí El siguiente voto Uno a uno Levante la mano Quien quiera seguir Chale Bueno pues Vamos entonces Con Bueno pues yo Carolina Ross Venga La neta chicos O sea siento que Independientemente De la decisión De esta noche Ahorita están en la edad Y están en ese momento Que se suben a Tik Tok O ahorita Se hacen virales O sea cualquiera De los dos proyectos Creo que la tienen Muy muy fácil De verdad Para pegar los dos Pero esta noche La neta sí Lo hizo mejor Segundo voto para R.Y.E. Dos a uno Falta el voto De Yuridia O de Pepe Levante la mano Quien de los dos Quiere dar Su voto Bueno pues Eh bueno Adelante Primero Yo voy a J.Machín Y voy a emparejar Empate Dos a dos Con Grupo Línea Ahora sí O no que primero La dama Te dije No quisiste Y le piqué la costilla Porque levantaron la mano Y no Y no le hizo O sea es que Me hicieron caso Los muchachos Venieron bien vestidos Aunque no se quitó Lo que yo le dije El tic ese De andar así Y luego ahora van Contra la línea O sea y usted Con ese tic O sea no sé Que está pasando aquí Si se los va a echar O no se los va a echar Mi voto Esta noche es para Hijo de Grupo Línea Grupo Línea Avanza a la semifinal Pero salvo Con mi voto Salvo Al grupo Al RBD Entonces los dos Avanzan a la semifinal Grupo Línea Grupo RYE Avanzan a la semifinal Grupo RYE Ha sido salvado Por el pase de Yuridia ¿Cómo se sienten muchachos? Me sentimos muy emocionados Está tiembli Tiembli Este vato Muchas gracias Le hicimos caso Creo que eso fue lo que Nos funcionó ¿Cómo van a festejar Este triunfo muchachos? Vos a estas nos vamos a echar Una rola De ahí afuera Ahorita le llevo algo de tomar Yo también a ella fue ahorita Aprovechando Grupo Línea Grupo RYE Están en semifinal Vayan a darle las gracias A Yuridia Muchas gracias Que les dio su pase De oro Que nos sorprendan Para la próxima Los dos Nos vemos Muy buenas noches Y así despedimos Un programa espectacular Gracias Jackie Por estar con nosotros Hermano Un honor que venga siempre Esta es su casa señor Felicidades Yuridia Por haberlo salvado Merecen esta oportunidad ¿No Giselle? A mi también Qué's Muchachos